Hoy, en este momento, en primer lugar, creo que el 10 de diciembre, cuando seamos gobierno, tenemos que tomar medidas inmediatas y urgentes que tienen que ver con la emergencia social que nos atraviesa hoy a nuestra ciudad. Hay barrios de nuestra ciudad que no están pudiendo cubrir las necesidades básicas, como el alimento y la salud, así que creemos fundamental tomar y dar respuestas inmediatas. Y, por supuesto, también acompañar a los trabajadores, reactivar el trabajo y acompañar a nuestras pymes, comercios, industrias, que, por supuesto, están atravesados por esta crisis económica y tenemos que alcanzarle herramientas, motivarlos y asesorarlos y acompañarlos para poder salir de esta crisis económica. ¿Cómo analizás la gestión actual del municipio? La gestión actual, por supuesto, que consideramos que ha desatendido esto que te decía, necesidades básicas en muchos barrios de nuestra ciudad, ha desatendido al comercio, a la pyme, a la industria, pero tiene que ver, por supuesto, con un proyecto de país, de provincia y de municipio. Por supuesto, el proyecto de Macri, de Vidal y que, por supuesto, Ezequiel Gali ha acompañado todos estos años, que, bueno, que tiene que ver con desatender la pyme, la industria, el comercio, desatender al trabajador y, bueno, y, por supuesto, generar una crisis económica y social profunda de la que tenemos que salir inmediatamente. En la recorrida por los barrios, ¿qué es lo que más pide la gente que se solucione? Y, bueno, hoy en día, hace unos años atrás, las necesidades eran otras, era el asfalto, la cloaca, el cordón cuneta, que, por supuesto, se sigue pidiendo, pero, como te decía, hoy nos encontramos con otra realidad, con vecinos que algunos no pueden llegar a fin de mes, con vecinos que no pueden llegar a la semana, con vecinos que muchos no pueden cubrir necesidades básicas, con comercios y pymes que no saben cómo hacer frente al pago de sus trabajadores, al pago de las tarifas. Nos encontramos con esa realidad en los recorridos. ¿Qué proyectos tenés en carpeta? Mira, el proyecto, a ver, nosotros, la manera que tenemos de trabajar es escuchando y dialogando con todos los sectores y acercándonos nosotros a los barrios, a las localidades y a las zonas rurales. Creo que esa es la mejor manera de obtener el insumo para plasmarlo en proyectos, en este caso en el Consejo Deliberante. Pero en mi caso particular, por supuesto que voy a darle fuerza, visibilidad, importancia a los sectores más vulnerables como son las mujeres y disidencias sexuales, los niños y adolescentes, las juventudes y los adultos mayores.